Decir que te amo, que no sé vivir sin ti, que te necesito, eso lo sabes, tú de mí. No encuentro ni en el diccionario, las palabras que te quiero decir, pero en mi alma nace un lamento, y en mi canto te lo voy a decir. Te amo, te amo, Jesús, cuánto te amo, te amo, te amo, Jesús. No encuentro ni en el diccionario, las palabras que te quiero decir. Pero de mi alma nace un lamento, y en mi canto te lo voy a decir. Que te amo, te amo, Jesús, cuánto te amo. Y yo te amo, te amo, Jesús, cuánto te amo. Eres la respuesta a mi clamor, eres el aliento en mi dolor. Eres el anhelo de mi corazón, motivo de mi canción y mi redentor. Y te amo, te amo, Jesús, cuánto te amo. Y te amo, te amo, mi Dios, cuánto te amo. Te amo, te amo, te amo, sí, te amo, te amo. Te amo, te amo, Jesús, cuánto te amo. Te amo, Jesús, cuánto te amo.